...aquí en nuestros estudios, relajado, así con onda de vacaciones, el ex gobernador, el licenciado contador Juan Estiaret. Diputado electo, diputado electo, ¿cómo le va? Diputado electo, electo. Ahora quiere que le digamos así. ¿Cómo anda, Gober? Bien, y bueno, Gober, diputado, qué moda tan feliz, grosa, la que es la de... No es peligroso para las mujeres, es más peligroso para los maridos, Lagart, porque va pasando a ver a una flaca, le van a querer mirar el río con Lagart y se la va a dar la mujer. Bueno, pero también es peligrosa para la salud de las mujeres. Mire, Lagart, a mí me gusta la mujer récord de estas, porque la otra mujer flaca, a mí tanto no me gusta. Esa mujer tiene te de curva, Lagart. A ver que es puro hueso a usted no le gusta. ¿Cuándo ves esos cu? Erpo, bien contorneado y todo es. ¿Vos sabés qué lindo baila un bala, ágata, gana en la calle, a la mujer, a la gaza y a Sandy López. Yo sobre tu pecho, Lagart es lo mejor que te puede pasar en el pub. Tiene que ser pulposa, gobernador. Tiene que ser pulposa, la mujer flaca, a mí no me gusta. Ahí en el congreso, ¿qué tal son las chicas que están en el congreso? ¿Hay alguna buena o no? Y hay de todo. Hay de todo. Son una manga de pu. ¿Qué? Pulposa. Ah, ahí también las chicas. Claro, ahí está lindo, Lagart. ¿Cómo está yendo en el congreso, gobernador? Muy bien. Yo le digo a las chicas y las que son porteñas, las que no son cordobes. Sí, ¿qué le dicen? Tienen que venir a Córdoba, Lagart para conocer lo que es cordobes, lo que tenemos nosotros los cordobes. A veces, todas esas cosas. El rally de burro que se hizo el otro día en Mina Claver. Claro, qué lindo. No, no, no. Hace de hacerle el cu. Vito de hielo, porque la gente viene y decir, la cubeta era que nosotros somos ellos. Claro, especialista en el verne. Somos especialista en el verne. Muy bien. Y de eso somos los cordobes. Muchos de muchos temas importantes. Y hay otros también. Bueno, hablaremos o en los recreos. Hablar eso en sus tiempos libres. Y un ratito tengo que... Cuando come, cuando va a comer. Y no podés hablar siempre la misma cosa. No, además, claro. ¿Qué tal se come ahí en el restaurante del congreso? Bien, barato. Como el or. Mal, se come. No, no, como el or. Es lo que me sale el otro día el hágato. Que yo pensaba que me doli. Viste que es mole. Porque vos te sentas y es molesto el hágato. Que vos comas. Y digas, pero como comen los diputados. Que no comen esto. Es molesto. ¿Me entiendes? Es molesto, es molesto. Es molesto. Yo voy, me voy. A mí mi mujer me prepara el tupper. A mí con mi tupper. Y se va como el tupper. Y no hago atentado. Claro, en la oficina. Muy bien. En la oficina. ¿Y usted vio a la secretaria que tiene Mujica? ¿Usted qué secretaria tiene? ¿Cómo veas qué secretaria tiene usted? Me gusta, parece. ¿Vio a la secretaria de Mujica? ¿Sabe lo que haría? ¿Qué? Se la ponderó públicamente. Y la... Y la... Y algo. Mire, es una linda chica. Es peligrosa la venta. Político no podemos tener... En realidad la pregunta clara es esa. ¿Usted tendría una secretaria así? Mira, para tener una secretaria... Y yo dificulto, porque yo Mujica lo quiero. Pero no creo que se le va. ¿No creo que se le qué? Que se le... Que se le parta una idea como para ser fiel a su mujer. Yo no creo que... ¿Usted cree en sus convicciones? Hay que ser fiel y todo eso. Pero usted... Siempre digo que los hombres... Los hombres son muy infieles, Lágaro. Ah, sí. Y las mujeres son maligres. Claro. Los maligres son maligres. Los maligres son maligres. ¡Lerola! Hay que tener cuidado con el... ¿Usted prefiere tener...? Se calaba a cada uno. Usted también se puede tener secretarios privados. ¿Usted prefiere un varón, un secretario? ¿Qué un varón? Y no lo desconcentra tanto. ¿A quién se prefiere un varón? Y para no tener problemas. Lo único peligro es tener un secretario varón. En algún momento, se va a querer romper el oro. Cuido de ser un legislador... Ah, te vas a rullar el pie. Te vas a rullar el pie. ¿Pero se cree que todos vienen con el cerrucho? Sí, a vos. Alejandra, general. ¿Alejandra tiene secretario o Alejandra? Alejandra tiene secretario y secretario. También es celoso. Yo no soy celoso. No es celoso del secretario. No soy celoso del secretario. ¿Por qué creo en la mujer? Ah, creo en la mujer. Lo conoce bien al secretario. Lo conoce bien al secretario. Dice... ¿Qué dicen del secretario? Dice que tienen una, el secretario. Sí. Tiene una po... Tiene... Mira. Una poderosa 4x4. Ah, mira. Ah, mira. Qué bien. Me gusta lo... Ah, usted está loco. Ah, qué bien. ¿Cómo vino hoy, eh? Lo último que le pregunto del Congreso. Las secretarias de los otros políticos en el Congreso, ¿son como la de Mujica o qué onda? No, dan... Dan... Dile... ¿Qué dan? ¿Cómo son? Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Ah, cobran bien. A mí no me diga que no son gas. ¿Cómo? ¿Que no son qué? Que no, que no son ganados lo que ellas compran, porque se lo ganan, se lo compran con el sudor de su frente. ¿Tiene el lagarto, entonces? ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Se queda para los festivales o vuelve a...? No voy a quedar para los festivales, ahora voy a ver a dar una vuelta, voy a descansar. Y siempre digo, porque las mujeres ahora vienen y se juntan y vuelven con el ex y todo eso. No hay que volver con los ex lagartos. No hay que volver. No hay que volver. ¿Por qué? Y volver con el ex es como cinco minutos antes de salir, ponen a cargar el celular, lagartos. No va a funcionar nunca eso. No existe. Hay que hacer. Taza, taza, calabón. Cada uno. ¿Usted conoce a alguien que haya vuelto con la ex? ¿Que haya vuelto con la ex? Claro. Pero el con otro no ha funcionado. Carga cinco minutos el celular, va a caer cuánto va a hablar. No va a hablar ni vos. No hay hombres que... Hay gente que vive y volviendo. Sí, hay gente que vive y volviendo. Va, viene, va, viene, va, viene. Va, viene. Pero si el amor triunfa, van a estar siempre juntos. El amor triunfa triunfar. Claro. Y bueno. Bueno, gracias, licenciado. Lagartos, taza, es como cierto. Chao, gobernador. Chao, va. No, diputado electo es ahora. No, para mí. No, para mí sigue siendo gobernador. Bueno, gracias, licenciado. 10 de la mañana con 45.